Hay un estado que va a mandar otros 1,200 dólares a sus residentes, por favor quédense y miren todo el video para saber todos los detalles. Hola, bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar, por favor suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo video. Ahora, rápidamente, antes de continuar con la información de hoy, aquí les tengo unos comentarios que les quería presentar. Y como siempre, déjenme comentarios porque me encanta leerlos y si tienen preguntas, ahí me las pueden hacer y así se las puedo contestar cuando pueda. Ahora, aquí Alfred G dice, a mí me llegó el 1099 de FTB del Estímulo de California, pero yo nunca recibí ningún dinero. ¿Qué está pasando ahora? Muchas gracias por dejar ese comentario. Yo, si estuviera en tu posición, lo primero que haría es que ya que empezó esta nueva temporada de impuestos, yo le preguntaría a la persona que te va a preparar los impuestos si puedes reclamar tu dinero en esta nueva temporada de impuestos. Ahora, ¿por qué digo eso? El año pasado, los últimos dos años, ya que estaban mandando estos cheques de estímulos, es lo que recomendaban. Entonces, pregúntale a la persona que te hace tus impuestos si puedes hacer lo mismo. Si tú sabes que no te ha llegado y puedes verificar si no te ha llegado, pregúntale a esa persona. Ahora, aquí Olivia González, bien conectado. Muchas gracias por tu información. Que tengas súper días de mucho éxito y salud y bienestar. Muchas gracias, Olivia. Igualmente, se lo agradezco muchísimo. Aquí Sara Hasso dice, yo soy pensionada y no reporto taxis. Un hijo me pone, como depende, ¿a quién le mandan ese estímulo? A mi hijo o a mí. Ahora, el estímulo, si él te reporta, se lo mandarían a él. Se lo mandarían a él. Y otra vez, eso ya es decisión. Ahí, ¿cómo se arreglan ustedes? Si él se va a quedar con él, se lo va a dar usted, etcétera. Ahí a cada uno, pero se supone que le llegaría a la persona que hizo, que la reportó. Eso es lo que pasaría en esa situación. Eva Hernández, gracias por toda tu información. Muchas gracias, Eva, por dejar tu comentario. Aquí, último comentario. Aquí, Lulus López dice, llamando al número de teléfono. Hay opciones para reportar si la tarjeta se perdió o se la robaron y se la envían de nuevo. Aquí se refiere a uno de los videos de estímulo que hice aquí de California. Y creo que había dado un número de teléfono de las personas que no recibieron su cheque de estímulo, no recibieron su tarjeta que mandaron. Yo aquí en este canal les presenté cómo se miraba esa tarjeta cuando me llegó. Me llegaron a mí, por ejemplo, 350 dólares. Entonces, aquí está diciendo que si no les llegó el último cheque de California, que fue como para la gasolina, algo así, el cheque. Pueden reclamar una nueva tarjeta. Ahora hay que continuar con la información de hoy. Ahora, aquí les tengo la información que les quería presentar. Los cheques de estímulo ya no son un beneficio del pasado, al menos para las familias elegibles en Washington, en el estado de Washington. Entonces, si usted vive en este estado o conoce a personas, familiares quizás que viven en este estado, por favor, comparten este video para que sepan que pueden recibir un reembolso de hasta 1,200 dólares. Ahora, después de más de una década de defensa y años de esfuerzos legislativos, el Departamento de Ingresos de Washington lanzó el crédito fiscal para familias trabajadoras el miércoles y el crédito podría proporcionar un reembolso de hasta 1,200 dólares. Este para aquellos que califiquen. El crédito fiscal está diseñado para beneficiar a más de 400,000 hogares de bajos ingresos en el estado. Las personas son elegibles según su nivel de ingresos y cuántos niños calificados hay en el hogar. Una persona sola puede recibir hasta 300 dólares a través del crédito fiscal y el número aumenta a 300 dólares por cada niño hasta 1,200 dólares para las familias con tres o más niños. La cantidad mínima basada en los ingresos de los niños elegibles es de 50 dólares. Ahora, según el Centro de Políticas y Presupuestos del Estado de Washington, el crédito fiscal es la culminación de más de una década de trabajo de los defensores de la comunidad. Ahora, el gobernador de Washington, Jay Inslee, publicó el artículo sobre el crédito fiscal en un medio de comunicación. Él escribió que en el 2021 un estudio encontró que los residentes de bajos ingresos de Washington pagan el 17% de sus ingresos en impuestos, mientras que los trabajadores de clase media pagan el 11%. Las personas en los tramos salariales más ricos pagan un promedio del 3% en impuestos. Que otra vez, obviamente la gente rica tiene muchos beneficios que ellos saben. Los demás, como nosotros no sabemos todos los trucos, en este momento así lo voy a llamar, esos trucos para no pagar tantos impuestos. Ahora, programas como el WFTC están corrigiendo esta estructura impositiva al revés, al hacer que el sistema impositivo de Washington sea menos regresivo, escribió el gobernador. Ahora, el programa, esto es un detalle muy importante, por favor, pónganle pausa aquí si gustan. El programa del reembolso incluye un componente clave, permitir que las personas que declaran impuestos con un número de identificación personal del contribuyente, o ITIN, también sean elegibles para el reembolso. Las personas que declaran impuestos con un ITIN incluyen inmigrantes indocumentados y algunos titulares de visa. El Servicio de Impuestos Internos, el IRS, emite ITIN para procesar declaraciones de impuestos y pagos para aquellos que no son elegibles para números de seguro social. Ahora, se emiten independientemente del estado migratorio, porque tantos los extranjeros residentes como los no residentes pueden tener un requisito de presentación o informe de Estados Unidos en virtud del Código de Rentas Internas. Este dijo una página web del IRS sobre los números. Los ITIN no sirven para ningún otro propósito que no sea la declaración de impuestos federales. Obviamente, las personas que tienen ese número de ITIN de identificación también pagan impuestos. Entonces, en mi opinión, también merecen recibir una porción de este dinero porque contribuyen. Ahora, un portavoz del Departamento de Ingresos de Washington le dijo a Newsweek que los solicitantes elegibles recibirán su pago en forma de depósito electrónico o cheque. Ahora, otro detalle importante. Van a recibir su dinero por depósito directo o cheque. Según el artículo de Miriam de Inslee, Hoy, el Estado incluye a los inmigrantes en el crédito para priorizar la inclusión. Porque aquí en Washington, esto fue lo que dijo, reconocemos la dignidad de cada persona en nuestra comunidad, dijo el presidente del sindicato durante un evento de prensa para anunciar el crédito fiscal. Entonces, es algo muy bueno que el Estado de Washington está haciendo. Para mí, otra vez, me parece muy bueno porque, obviamente, las personas que contribuyen a pagar impuestos son también las personas que tienen estos números de identificación, pagan impuestos, merecen recibir una porción si va a regresar dinero el gobierno, en mi opinión. Déjenme saber ustedes qué piensan. Y, obviamente, aquí nos enfocamos, obviamente, en el Estado de Washington. Déjenme saber si ustedes que viven en otros estados les gustaría que hubiera otro cheque de estímulo. Pero les quiero hacer una pregunta. Como hemos visto lo que ha pasado los últimos 2, 3 años, desde que empezaron a dar estos cheques de estímulos, obviamente, hemos visto que los gastos han subido mucho en ciertas secciones, obviamente, en el alquiler, etcétera, electricidad, huevos, hasta en este momento, en toda la gasolina, ustedes tomarían otro cheque de estímulo en efectivo, de 600, 1,200 dólares, dinero en efectivo, si supieran que va a subir la gasolina, por ejemplo, otra vez más. Déjenme saber en los comentarios porque parece que, obviamente, nos trataron de ayudar, pero parece que al último salió peor. Déjenme saber en los comentarios. Y antes de irme, les quisiera decir muchas gracias a todos ustedes y los veo en el próximo video.